El sarro dental es una acumulación de placa y minerales de la saliva que se endurecen. El sarro puede cubrir la parte externa o interna de los dientes e incluso penetrar bajo la línea de las encías. Podemos notar el sarro como una capa costrosa sobre los dientes y a causa de su porosidad, la comida y las bebidas pueden manchar fácilmente el sarro. Los depósitos de sarro que a menudo se depositan detrás de los dientes o entre los dientes tiene una apariencia amarilla o marrón. El sarro y su precursor la placa pueden causar estragos en tu salud dental. Por eso hoy quiero hablaros de un buen remedio para prevenir la formación de la placa y la aparición del sarro. Además, hoy darle a me gusta y dejar un comentario puede tener premio, ya que para celebrar que hemos alcanzado el millón de suscriptores, en el vídeo de hoy sortearemos un bote de Prostata Max y otro de Bisglicinato de Magnesio entre todos aquellos de vosotros que estéis suscritos al canal. Dejéis un comentario y un me gusta en el vídeo. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Tienes que estar muy atento al canal pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. Para saber cómo eliminar el sarro de los dientes es importante saber qué es y qué lo provoca. El sarro o tartar es una consecuencia directa de la falta de higiene bucal y aparece cuando las bacterias en la boca forman biofilms en la boca lo que seguro que todos conocéis como placa y esta placa no se elimina de forma efectiva con lo que se endurece y da lugar al sarro. Los biofilms o placa están constituidos por grupos de bacterias e incluso hongos que se acumulan formando una capa sobre los dientes que cuando comemos reacciona químicamente produciendo ácidos que debilitan el esmalte. Digamos que estos biofilms son como casas ya que se recubren de calcio y albergan bacterias y son uno de los mecanismos de supervivencia de las bacterias de la boca para poder pasar desapercibidas frente a nuestro sistema inmunológico así como incluso a los antibióticos. El 95% de las bacterias en la naturaleza viven en forma de biofilms, incluso las bacterias no patógenas, lo que hace que estos biofilms estén en todas partes. Como ya os he dicho es un mecanismo de supervivencia que ha venido evolucionando durante miles de años. Así podemos encontrar biofilms incluso en la saliva. Y si hay un exceso de estos biofilms aparecerán cosas como mal aliento o inflamación y sangrado de las encías. Cuando la placa o estos biofilms se acumulan en exceso aparece el sarro y cuando aparece el sarro tendrá que ser un dentista quien lo elimine de forma profesional en su consulta. De lo que quiero hablar hoy es de las cosas que puedes hacer para reducir la cantidad de biofilms presentes en tu boca. Lo primero que quiero mencionarte es el xylitol, que es un alcohol derivado del azúcar que se utiliza como endulzante y que es muy frecuente encontrarlo en los chicles, lo que muchos llamáis goma de mascar y que tiene propiedades antiplaca o antibiofilms por lo que ayuda a impedir la adherencia de las bacterias a los dientes. Por eso si vas a masticar chicle asegúrate de que lleves xylitol. También podemos encontrar productos naturales que sean antiplaca, que podemos clasificar como hierbas medicinales, como pueden ser el romero, el clavo, el tomillo, el aceite de orégano, el ajo o la cúrcuma. Todos ellos pueden ayudarte a reducir los biofilms. Sin embargo el remedio del que quiero hablar hoy solamente tiene tres ingredientes simples. El primer ingrediente es el bicarbonato sódico. ¿Y por qué el bicarbonato? Pues como ya os he dicho antes las bacterias que crecen alrededor de los dientes formando biofilms, cuando metabolizan los alimentos producen sustancias ácidas que pueden bajar el pH de la zona a entre 3,5 y 5,5 lo cual puede producir, como hablamos en el vídeo de la semana pasada, una erosión del esmalte. Por eso es importante intentar mantener el pH de la boca neutro o ligeramente ácido. Creo recordar que el pH medio que os dije era de 6,8. Como ya os dije también en ese vídeo es que si tomas demasiado azúcar o hidratos de carbono refinados básicamente estás alimentando las bacterias y hongos que forman la placa y que como producto de su metabolismo producen ácido láctico que es el que hace que el pH descienda y el que hace que el ambiente alrededor del biofilm sea el ideal para disolver el esmalte y pueda aparecer la caries. El uso de bicarbonato sódico es una forma de aumentar el pH hasta hacer que el ambiente sea un poco más alcalino amortiguando ese pH ácido que generan las bacterias y que es el que destruye el esmalte. Además el bicarbonato sódico también puede ayudar a descomponer los biofilms. Como ya os dije en este vídeo de aquí en el que os hablaba sobre los usos del bicarbonato yo mismo utilizo una pasta de dientes muy popular en España cuyo principal componente es el bicarbonato sódico. Además el bicarbonato está presente de forma natural en tu saliva y está ahí para amortiguar esos ácidos que producen las bacterias por lo que realmente el bicarbonato es algo que nuestro cuerpo ya está produciendo por lo que no presenta prácticamente efectos secundarios. El segundo ingrediente que vamos a utilizar es el peróxido de hidrógeno vaya lo que todos conocemos como agua oxigenada al 3% que podemos encontrar en la farmacia pero cuidado aseguraos de que en el envase especifique que es para solución bucal. En España que yo sepa solo hay una marca que especifica en el envase que es apta para solución bucal. El agua oxigenada diluida es un desinfectante que puede ser de gran ayuda para inhibir el desarrollo de la placa y eliminar las bacterias y los hongos de los biofilms. Lo que vamos a hacer es poner si tenéis estas cucharitas ponemos un cuarto de cucharadita de bicarbonato sódico y un cuarto de cucharadita que es esta la más pequeñita de agua oxigenada al 3% asegúrate de que sea apta para el enjuague bucal y lo vamos a mezclar bien en media taza que es esta media taza de agua. Esto lo utilizaremos como enjuague después de cepillarnos los dientes con nuestra pasta de dientes habitual lo que ayudará a prevenir la formación de placa o biofilms y de esta manera los dientes estarán más bonitos y suaves. Además no olvides de visitar periódicamente a tu dentista para evitar la aparición de problemas graves en los dientes. Recuerda que ya hemos alcanzado el millón de miembros de esta comunidad por lo que me siento muy feliz y agradecido a vuestra fidelidad y por eso esta semana en el vídeo de hoy vamos a sortear un bote de prostata max y otro de bisglicinato de magnesio entre todos los que siendo parte de la comunidad vaya los que estáis suscritos dejéis en el vídeo de hoy un me gusta y un comentario bien sea sobre el vídeo o bien sea porque crees que es importante tomar magnesio cualquier cosa y así podrás participar en el sorteo bueno y esto es todo por hoy conocías la existencia de estos biofilms bacterianos sabías de este remedio casero para su reducción cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase no más sarro eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas que te quedaste hasta el final y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados sobre el vídeo en el que os hablaba sobre los siete productos que arruinan tu hígado que si no lo has visto todavía no sé a qué esperas haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva y los comentarios más votados por la comunidad fueron laura souza que nos indica que lo que más daña el hígado es la rabia que aparece por diversas situaciones de la vida si por rabia te refieres a estrés crónico si el estrés nos destruye por dentro por todas las reacciones hormonales que desencadena un fuerte abrazo y another soul que hace un resumen por puntos de las cosas que dañan el hígado la gente te lo agradece pues dicen que meto mucho relleno bueno yo creo que está bien enumerar las cosas pero también habrá que explicar el por qué gracias de todos modos un saludo a todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí me dais fuerza para seguir adelante vamos ese dedito hacia arriba a los comentarios propios que al menos tu comentario tenga un like demuestra que te quieres a ti mismo únete a la campaña no más comentarios sin ningún me gusta ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia además recuerda que este vídeo sólo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente y aquí puedes suscribirte al canal y aquí puedes ver un vídeo sobre el remedio definitivo para los hongos de las uñas de los pies tenemos sorteo y y y y y y y y